lo laico tienen que leer la biblia y porque lo laico tienen que formarse y porque lo laico ya basta de decir que lo haga el sacerdote que lo hagan las monas ellas son los bellos y ellas son lo que tienen que leer la biblia ya basta no hay que comenzar a leer las sagradas escrituras para conocer cuál es la voluntad de nuestro dios y si no estamos perdidos miren vamos a comenzar con santiago santiago capítulo 1 versículo 21 santiago nos viene a decir que nosotros tenemos que aprender a dejar las cosas malas pero las cosas malas no podemos dejarlas si no sabemos que son malas si no encontramos donde dios dice en su palabra que eso es malo y entonces lo que llama una conversión de vida a ver santiago 1 21 queridos hermanos porque tenemos que amar la biblia y leer las sagradas escrituras venga santiago 1 21 así que despojense de toda impureza y de tanta maldad como nos despojamos de tanta impureza y tanta maldad que hay en el mundo santiago nos viene a dar una idea dale y reciba con mansedumbre la palabra sembrada a ver a ver a ver a ver lo primero que nos pide es apartarnos de toda maldad y de toda impureza que hay en el mundo pero qué curioso que santiago diga que tenemos que otra vez y reciban con que tenemos que hacer y reciban que tenemos que hacer y reciban recibir gracias a dios el obispo de ustedes les está en el proyecto diocesano proponiendo leer la biblia proponiendo de hacen llevar por el evangelio un plan de misión eso lo propone el obispo esa es la tarea del obispo esa es la responsabilidad del obispo y cuál es la responsabilidad de ustedes otra vez y reciban cuál es la responsabilidad de ustedes porque si el obispo les da y ustedes no reciben de todas maneras se quedaron vacíos reciban y reciban con mansedumbre con que con más mansos como ovejas como cordero que se dejan guiar por el pastor obedezcan hagan caso les cuesta ya lo sabemos le da sueño ya lo sabemos no están acostumbrados ya lo sabemos la gente se va a burlar de usted ya lo sabemos pero lo importante es que reciban la palabra con mansedumbre y reciban con mansedumbre la palabra sembrada ahora para qué más sirve para limpiarnos y purificarnos y para qué más sirve con la lupa grande para que todo lo vean vean la importancia de leer la biblia que tiene el poder de salvador no 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 corra no corra aquí tenemos que ir despacio el error del católico el leer la biblia como lo lee este muchacho es el ejemplo más claro a las carreras eso no hay nunca no queda nada la biblia se lee despacio como planean las águilas seguras de su presa despacio como si acorraran los toros en el corral despacio como se toma un caballo como se canta y se ora como se ama y se besa despacio no se puede correr porque si corremos olvidamos que cada palabra tiene su significado tiene su peso y nos dice algo va ahora despacio que tiene el poder la palabra de dios que a ustedes se le está dando y que lo mismo están motivándolo para que la lea tiene el poder de que paren la oreja pongan la lupa háganles un que tiene el poder de salvarlos a ustedes no les dice nada a mí me emociona porque lo creo estoy convencido que es así entonces santiago dice que no solamente la palabra de dios me limpia me purifica de toda impureza y de toda maldad sino que además tiene el poder de salvarme cuando un católico lee esto lo encuentra en la biblia dice caramba si esto es palabra de dios tiene que ser cierto y si eso es cierto está escrito para que yo lo lea lo lea y lo practique ah porque el mismo santiago va a decir que si que podemos que podemos aplaudir y decir que emocionante si la palabra de dios tiene poder para salvarnos pero entonces no la leemos o si la leemos no la práctica entonces santiago que es inspirado por dios dice cuáles son los peligros que hay del católico uno agarrar no tener la biblia no tenerla hay católicos que no tienen la biblia hay otro que la tienen y de vez en cuando leen algo hola mi nombre es valentina y déjame contarte exactamente cómo aprende inglés en 20 meses iniciando pero no lo practican y hay un grupito pequeñito tiquitiquitico tiquitico que lo lee para ponerlo en práctica santiago que come que adivine que adivina venga sigue pero sed hacedores de la palabra tiene poder para salvarnos pero no teniéndolo en el cuarto haya amontonada o en la sala en el salmo 91 sino siendo aceptores y aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y la palabra se hizo carne y habitó el ángel del señor pero sean aceptores de la palabra o sea que el otro peligro es escucharla y no ponerla en práctica siga y no tan solamente oidores no se conformen con oírla engañan engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace listo santiago entonces dice vamos a creer que la biblia nos va a salvar pero así teniendo en la casa no como un amuleto no nos va a salvar siempre y cuando la leamos y la pongamos en práctica y seremos dichosos bienaventurados felices y salvos cuando una persona lee eso y lo cree queridos hermanos esa persona entonces lo da todo por leer la palabra de dios o se lo voy a dibujar de otra manera se lo voy a dibujar de otra manera jesucristo el señor jesucristo el señor en juan ocho treinta y uno san juan ocho treinta y uno en adelante él viene a hablarnos él viene a decirnos pero no viene a hablar de la palabra de dios y que dice cristo acérquese entonces jesús dijo a los judíos que habían creído en él levanten la mano los que creen en jesús bueno para ustedes es este mensaje jesús dijo a los judíos que habían creído en él que dijo jesús si ustedes permanecen en mi palabra traduzco al castellano él habla en inglés yo traduzco al castellano si ustedes leen la biblia todos los días serán verdaderamente mis discípulos traduzco al castellano serán verdaderamente mis discípulos y si no la leen todos los días no serán discípulos se llamarán cristianos se llamarán católicos se llamarán como ustedes quieran llamarse pero no serán discípulos verdaderos si serán discípulos pero no verdaderos porque el discípulo verdadero no tiene que saber cuál es la voluntad del maestro mande señor mande por eso se queja usted quédese ahí usted en Lucas 6 46 él se queja usted quédese ahí Jesús dice si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderos discípulos míos pero falsos que en castellano significa si no permanecen en mi palabra serán discípulos míos pero falsos de pura bla 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 en Lucas 6 46 Jesús se queja y dice porque me llamáis señor señor porque me llaman señor señor y no hacéis lo que yo digo cuál es la queja de Jesús Jesús que no hacemos lo que él ha dicho está aplamado en su palabra está escrito y no lo hemos leído y no lo hacemos y dice Jesús pero eso sí se llena la boca de aire diciendo que yo soy su señor pues no quiero que me digan señor señor yo quiero que hagan lo que yo mando porque me llaman señor señor y no hacen lo que yo les mando ahora sí siga usted vean otra vez el 31 entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos que más y conocerán la verdad donde está la verdad en la palabra de dios conocerán la verdad cuando lean la biblia pregunto ustedes saben porque los católicos no saben quién tiene la verdad si los testigos de joa si los evangélicos si los pentecostales dicen pero eso es lo mismo eso es lo mismo el mismo dios la misma biblia eso es lo mismo ellos ellos tienen la verdad y quién quita que tengan la verdad ellos saben más de biblia que los católicos ellos leen más la biblia eso como que tienen la verdad así piensan los católicos saben por qué porque no han leído la biblia el que lee la biblia será verdadero discípulo conocerá ustedes no se dan cuenta que los protestantes no pueden conmigo por qué porque yo conozco la verdad cuando un protestante me dice mire que la cruz es maldita yo de una vez he leído la biblia y me doy cuenta que en ninguna parte de la biblia lo dice yo le digo dejo de ser cura si usted me muestra un capítulo versículo donde diga que la cruz es maldita conozco la verdad pero un católico no conozco la verdad dice el pastor me dijo que la cruz es maldita quítenme la cruz de ahí porque yo no quiero tener la cruz en mi casa por un si acaso porque a lo mejor tengan la verdad porque a lo mejor tengan la verdad necesitamos conocer la verdad y la verdad y la verdad los hará libres y la verdad los hará libres y la verdad los hará libres ustedes no se dan cuenta que yo soy libre para ir donde sea y me paro donde sea y que viene solamente a los que quieren propaganda y que yo les dé este oportunidad para salir en la red y eso a eso no les doy oportunidad pero cuando hay alguien que realmente quiere compartir y quiere debatir conmigo yo no tengo problema conozco la verdad leo la biblia y la verdad me hace libre y le digo en capítulo tal versículo tal está punto ahí se lo compruebo la verdad nos hace libre necesitamos entonces conocer la verdad y que la verdad nos hagan libre ah pero acuérdese y quién es la verdad yo soy el camino la verdad y la vida con razón san jerónimo decía desconocer las escrituras es desconocer la verdad o sea a jesucristo él es la verdad él es la verdad y si no conocemos la escritura estamos perdiendo el tiempo ahora miren que jesucristo dice algo muy duro levante la mano los que son de dios ah fantástico maravilloso maravilloso está bien a mí me pueden engañar porque yo soy humano pero a cristo no que dice cristo los que son de dios que hacen vamos a ver juan 8 cuarenta y siete ahorita le pregunto otra vez si son de dios juan 8 cuarenta y siete quien viene el que es de dios le dante la mano el que es de dios magnífico el que es de dios repita el que es de dios el que es de dios el que es de dios vamos a ver si ustedes son de dios de verdad las palabras de dios oye no se diga nada no se diga nada ahora vamos a ver y si ustedes no escuchan la palabra de dios si ustedes no la leen no le hacen caso porque es vamos a ver por esto no las oís vosotros porque porque no sois de dios déjeme pasar el trago si esto es palabra de dios entonces los católicos que no quieren leer la biblia son del que te conté o no yo tengo un problema yo tengo un problema a mi mi papá me enseñó que la biblia era palabra de dios y cuando mi viejo me enseñó a mi que la biblia era palabra de dios yo tomé la determinación de leer lo que dijera la biblia y por eso y por eso entonces cuando yo encuentro en la biblia que el que lee la palabra de dios es verdadero discípulo de cristo conocerá la verdad y la verdad lo hará libre que hice yo comerme la biblia comerme la biblia me daba sueño yo me quedaba dormido y como yo decía yo no puedo leer la biblia me quedo dormido ah voy a leerla de rodilla me ponía a leerla de rodilla y cuando ustedes saben que la rodilla le duele a uno donde está rodilla yo decía muera satanás muera satanás muera satanás pero yo tuve la dicha de estudiar con unos compañeros que eran medio ateos y yo me ponía a estudiar la biblia de dos a tres era la hora del burro del sueño y yo no podía estudiar otra materia me quedaba dormido y yo leía entonces la biblia de dos a tres pero en el seminario estaba prohibido tenía que leer las materias estudiar era hora de estudio desde la mañana hasta la noche un horario y en ninguna parte aparecía leer la biblia tenía que hacer todo menos leer la biblia pues yo tenía que sacar un tiempo para leer la biblia pero yo no podía estar haciendo algo que no dijera el horario entonces yo me ponía a estudiar la biblia a esa hora mis compañeros miraban por la ventana se subía uno encima del otro miraban por la ventana y si me miraban arrodillado leyendo la biblia agarraban la puerta a golpe y decía toro ta loco, 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 toro ta loco y le daban a la puerta y yo decía Dios mío que hago alguien se tiene que cansar o se cansa él o me canse yo que se canse él y se cansaba él y agarraba el otro y era una hora de tormento y cuando yo salía me decía usted no cumple el horario el horario dice que tiene que estar estudiando y usted está leyendo la biblia y eso ya pasó de moda eso no sirve para nada eso es anticuado yo le decía pero al menos estoy leyendo la biblia pero ustedes le están dando golpes a la puerta están perdiendo el tiempo tampoco están cumpliendo el horario y se reían y se burlaban pero yo sabía que la palabra de Dios era para mí importante porque tiene poder para salvarme y si yo quiero ser verdadero discípulo de Cristo debo leer la biblia y si yo quiero ser de Dios el que es de Dios la palabra de Dios escucha y si ustedes no la escuchan es porque no son de Dios si lo hubiese dicho Petronilo yo no le creo si le hubiese dicho Pánfilo yo no tuviera ningún problema pero si lo dijo Jesucristo a mí me pone a temblar porque le dio y no miente a caramba entonces vamos a ver ustedes y yo tenemos que agarrar el amor a la palabra de Dios miren el salmista ya en el antiguo tratamiento salmo 119 105 que dice el salmista salmo 119 105 salmo 119 105 salmo 119 105 a ver tu palabra tu palabra escucharon otra vez tu palabra está hablando con Dios tu palabra es una lámpara a mis pies que es la palabra de Dios bueno ustedes a lo mejor no saben lo que es una lámpara pero nosotros en Venezuela si sabemos lo que es una lámpara porque cuando se va la luz tenemos que prender una lámpara tu palabra es una lámpara para mis pasos tu palabra es una lámpara a mis pies es la luz que ilumina mi camino es la luz que ilumina mi camino es la luz que ilumina mi camino y si no la leemos que hay en nosotros ahora comprenden porque el mundo anda en una densa oscuridad porque no leemos la palabra de Dios que es la lámpara para nuestro paso luz en mi sendero lo ven o no lo ven que es lo que no entienden de ahí que es lo que necesitan que les explique nada no se trata hermano de comprender porque ya lo comprenden ahora se trata de creerlo para poder practicarlo porque hasta que ustedes no lo crean y no se convenzan de que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos es la luz en el sendero hasta que ustedes no se convenzan vivirán en la oscuridad y si viven en la oscuridad los católicos que van a misa que llenan los templos y calientan las bancas que le lavan la sotana al cura que barren la iglesia y que hacen son catequistas y que son del primero de corintios 13 que son de la nueva alianza que son carismáticos cursillistas legionarios desde el camino a mi que me importa pero no leen la biblia andan en una oscuridad tan grande y si esta gente que anda en una oscuridad tan grande van a la iglesia y andan en una oscuridad díganme que se espera de los políticos que se espera de los guerrilleros que se espera de ay no sigamos hablando mejor para no meternos en lío que se espera del mundo ah con razón jesús dijo ustedes son la luz del mundo brille su luz pero como va a brillar si estamos en la oscuridad nadie da lo que no tiene ustedes son la sal pero si perdemos el sabor para que sirve para que nos pisotee la gente y díganme si eso no es lo que están haciendo con nosotros el mundo nos está pisoteando el mundo no hace caso a los cristianos los cristianos perdieron la capacidad que tenían los apostoles de impactar en el mundo y ser los que iban dirigiendo al mundo miren miren la diferencia los primeros cristianos los primeros cristianos llevaban esa palabra de dios la encarnaban en su vida iban con esa fuerza eran poquitos pero iban firme y eran luz iluminada transformaron el mundo cambiaron el mundo evangelizaron el mundo era difícil nadie les había hablado estaban comenzando desde cero pero llevaban la fuerza del espíritu y la luz de la palabra transformaron el mundo ahora ya el mundo está transformado evangelizado y ustedes y yo no dejamos la palabra de dios vino una densa oscuridad y el mundo se está convirtiendo en ateo de nuevo porque no hemos brillado porque la luz del evangelio no ha brillado porque ustedes y yo no hemos sido la luz del mundo porque nadie tiene lo que no nadie da lo que no tiene porque la palabra de dios es la luz que nos ilumina y la hemos abandonado voy a dar un secreto le voy a decir un secreto he escuchado a muchos católicos decir esto no lo arregla nadie esto ya no lo arregla nadie esto no tiene remedio el nuevo orden mundial ahora manda en el mundo y son los que gobiernan y ya no podemos hacer nada que si podemos hacer algo volver a encender la luz lo que está haciendo el obispo haciendo que haya luz en medio de la oscuridad y sabe que que es la oscuridad ausencia de luz y el mundo está en la oscuridad porque hay ausencia de la palabra de dios para la prueba un botón los padres de familia no leen la palabra de dios con sus hijos los catequistas a la cual dios por medio del sacerdote por medio de la iglesia le encomienda la catequesis la evangelización iluminar la vida cristiana del ser humano desde niño con la palabra de dios leen cualquier libro y hacen lo que sea menos la palabra de dios para los niños densa oscuridad densa oscuridad que no me escucha el obispo ni los curas los obispos y los curas leemos libros de y teología pero no queremos leer la biblia en el seminario se nos premia si leemos libros de filosofía pero no se nos premia si leemos la palabra de dios que triste que desgracia ahí está el detalle dijo cantifla con razón el papa le dice a los teólogos vuelvan a las fuentes no quiero teología sin biblia quiero que la teología esté sustentada claro con razón porque porque la teología viene de teología que yo no sé que será pero ya me dijeron que era el estudio de dios y el estudio de dios donde lo vamos a estudiar si no en la biblia pero ahora los nuevos teólogos dicen hacemos teología pero no tocan la biblia entonces de que teología están hablando de que dios están hablando ahora la teología se centra en lo que dijo petronilo que es diólogo lo que dijo panfilo que es diólogo un mortal como cualquiera de ustedes pero lo que dice cristo que es dios y está plasmado en las escrituras lo hemos tirado a la basura ahora estamos pagando las consecuencias tiempo atrás nadie podría pensar que un grupo de obispos incluso de alemania pudiesen estar pidiendo cosas que van en contra de la doctrina de la iglesia incluso pedir cambiar la biblia el único pecado que se ha cometido y en responsabilidad de los formadores cuando ellos estaban en el seminario es que no le enseñaron a leer la biblia no la conocieron no la amaron no se impregnaron de ella no fue una lámpara para su paso una luz en el sendero y en esa tensa oscuridad ahora piden al papa cosas que no están en la biblia y que no es doctrina de la iglesia y a mí me da risa con el papa el papa le dijo ustedes quieren que que haya matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer y quieren casarlo no tienen que formar otra iglesia hay muchas iglesias que ya lo están haciendo váyanse con ellos jajaja así ya se lo digo clarito y raspado les aseguro les aseguro con toda firmeza sin lugar a equivocarme que el error más grande que se ha cometido para con esos obispos ha sido no darles a conocer la palabra de dios que estuvieron en un seminario pero nunca se empaparon de la palabra de dios que es lámpara para nuestros pasos de la iglesia la palabra de dios la palabra de dios y si eso puede pasar con un obispo con un sacerdote que no pasará con los laicos jóvenes a lo mejor ustedes algún día hay un grupo de jóvenes no los puedo dejar pasar por alto a lo mejor ustedes un día se han preguntado y nosotros los jóvenes en medio del mundo como hacemos para vivir cristianamente si el mundo demonio y carne nos espera si las redes sociales nos bombardean si todas todas las cosas afuera nos están bombardeando sacándonos de la vida cristiana como un joven puede mantenerse en la fe siendo joven en pleno siglo 21 esa pregunta se le hicieron ya a dios y dios respondió por medio del salmista en el salmo 119 9 119 9 y ahí está la respuesta jóvenes que ustedes hayan venido a escuchar la palabra de dios no es por casualidad es porque dios quiere que ustedes también tomen en cuenta lo que dice la biblia va que dice el 9 con que limpiará el joven aquí jóvenes presten atención con que limpiará el joven su camino con que limpiará el joven su camino como hará para mantenerse en el camino si alguno tiene la traducción bíblica católica como dice no 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 como dice eso como lo dice pase para allá pase para allá y súbese esta traducción me gusta en este momentico voy a tomar la biblia católica siempre estoy leyendo con la biblia de los hermanos separados pero ahorita voy a tomar la biblia católica para que los jóvenes me escuchen más claro venga como podrá un joven andar honestamente como podrá un joven en pleno siglo 21 andar honestamente joven esto para ustedes es un regalo de dios si lo agarran bien y si no lo agarran el problema de ustedes ahí díselo ahí le va como cumpliendo tus palabras como cumpliendo tus palabras como podrá un joven mantenerse en los caminos de dios en pleno siglo 21 cumpliendo tus palabras si lo creen tendrán éxito si no lo creen mañana llorarán y sufrirán pero un día un sacerdote del dios santísimo se lo dijo si no lo creyeron eso es problema de ustedes pero vamos a leer la biblia porque en la palabra de dios está para nosotros la salvación lo más que usted y yo buscamos lo más que usted y yo queremos vamos como debería ser la palabra de dios para nosotros como deberíamos amarla versículo 72 como deberíamos nosotros amarla del mismo cualquiera de los tres lo puede leer del mismo salmista 119 versículo 72 para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles de monedas de oro y plata el retrato vivo de los católicos el retrato vivo de los católicos como lo dice la biblia católica 72 del capítulo 119 más más estimo yo la ley de tu boca tu palabra la ley de tu boca más la estimo yo la ley de tu boca más que miles de monedas de oro y plata más que miles de monedas de oro y plata vean lo que dice el salmista el salmista conocía lo que es la palabra de dios miramos la distancia que hay entre nosotros y el salmista el salmista amaba más la palabra de dios que miles de monedas de oro y plata y nosotros amamos más una moneda de oro o plata que la palabra de dios vean ustedes vean ustedes como estamos faltos del conocimiento de la palabra de dios pero yo no promete como un joven puede andar honestamente en la vida cumpliendo la palabra de dios y como la va a cumplir si no la ha leído si no la ha escuchado te va a contar un día uno de los jóvenes allá están los varones uno de los varones jóvenes cumplió 18 años usted sabe que las damas le celebran los 15 años a los caballeros no a lo mejor a los 18 años bueno ya usted es mayor de edad ya verá usted que es lo que hace bueno el hijo cumplió 18 años y la mamá le dijo hijo tranquilo que yo le voy a decir a su papá que le regale lo que usted quiera hijo dime que es lo que quieres de regalo en sus 18 años le dijo mamá tú sabes lo que siempre he soñado un carro y si me regalan un carro en los 18 años yo seré muy feliz la mamá fue y le dijo al papá sabe que nuestro hijo está cumpliendo tal día 18 años y sabe cuál es el regalo que él desea para ser feliz un carro así es que yo se lo pido de corazón dele lo que el niño necesita para ser feliz tú amas a tu hijo sí está dispuesto a concederme a mi hijo lo que él desea para ser feliz sí mamá se fue y le dijo al hijo tranquilo ya todo está hablado ya todo está cuadrado el chamo no podía ni dormir esperando el día del cumpleaños el día del cumpleaños esperando que el papá se levantara para ver cómo era la cosa y cuando el papá se levantó lo felicitó y le dijo hijo yo le tengo el regalo que tú deseas para que sea feliz yo quiero que sea feliz déjeme que voy a buscarlo y el muchacho se comía las uñas y el papá se metió al cuarto y sacó del cuarto una biblia y se la entrega al joven y le dice hijo aquí está lo que tú necesitas para ser feliz es mi regalo de cumpleaños es el regalo que su padre de corazón a corazón te da espero me lo reciba con amor hijo cuando tú leas la biblia vas a ser muy feliz y tendrás lo que siempre has deseado en tu vida para ser feliz se imagina como se puso ese joven triste, acongojado casi que cantaba la canción nadie me quiere todo mejor y el mejor me como un gusanito se ve, bravo, bravo, agarró la biblia y llegó y la tiró allá arrinconó la mamá vio como el chamo estaba llorando en su cuarto en la noche agarró al hombre le jaló las orejas, le mentó hasta la madre y el hombre le dijo yo le di a él lo necesario para ser feliz si él no lo quiso, ese es el problema de él como vio que el muchacho ya no le hablaba como vio que el muchacho estaba medio bravo le dijo hijo, está bien, vamos a hacer una cosa no lea completa la biblia pues léala hasta la mitad al menos hasta la mitad usted podría ser feliz dijo, le soy sincero yo esa porquería no lo quiero toma te lo devuelvo y el papá le dice hijo lástima que desprecie el regalo que le doy agarró la biblia que el muchacho había votado y dijo mira voy a abrir la biblia por la mitad y la abrió y en la mitad había una carta que decía hijo ahí está el cheque en blanco póngale el precio que quieran y vaya y cómprese el carro que usted quiera hijo mío te amo sea muy feliz ah, pero este vagabundo no quiso leer la biblia y ahí estaba en el centro, en el corazón de la biblia todo lo necesario para ser feliz ese muchacho eres tú y soy yo Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para ser feliz por eso dice Santiago será feliz al practicarlo en la Sagrada Escritura pero no lo queremos hacer lo hemos tirado a un lado lo hemos abandonado que no es así hermanos mire la biblia habla habla en segunda de timoteo capítulo segunda de timoteo vamos a leerlo desde el 3 el 14 3 14 oigan tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras no entendí ustedes entendieron vamos a ver yo no entendí tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras ¿con quién está hablando? Dios dice, Dios dice en su palabra que usted y yo desde niños deberíamos haber conocido las Sagradas Escrituras es verdad que no lo, seamos sinceros a Dios no lo podemos engañar hasta ahora no la hemos leído pero vamos a leerla de ahora en adelante si ustedes hoy toman una decisión de leer la Biblia a partir de ahora de hoy en adelante para siempre sin desmayar entonces vean la promesa que da Dios tú desde niño has conocido las Sagradas Escrituras repítalo tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio jóvenes agarren esto para ustedes las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio no es eso lo que ustedes quieren no quieren ser sabios pues dice la Biblia que la única manera para adquirir la sabiduría ojo no la humana la sabiduría humana se adquiere leyendo los libros de psicología de teología de derecho de lo que usted quiera eso se adquiere sabiduría humana de esa no estamos hablando estamos hablando de la sabiduría divina de la que viene de arriba le pongo un ejemplo cuál es la sabiduría humana un doctor un doctor suma con laude doctor vamos a que sea doctor en derecho para que sirve un doctor en derecho que no tenga la sabiduría divina pero tiene la sabiduría humana para meter en la cárcel al inocente y sacar al culpable por unos churupitos para que sirve un doctor de medicina que tenga sabiduría humana y no tenga sabiduría divina para matar a un niño en la barriga de la mamá cuando él juró salvar vidas y no sigamos y no sigamos porque para que sirve un cura que tenga la sabiduría humana y no tenga la sabiduría divina no, mejor cállense la boca no, no, no no, no eso es lo más lo más bravo que puede existir bueno la sabiduría divina otra vez ustedes conocen las escrituras desde niño las cuales te pueden hacer sabio qué rico si lo creyéramos qué rico si lo creyéramos te pueden hacer sabio para la salvación y te pueden dar la salvación no es eso lo que ustedes buscan levanten la mano lo que se quieren condenar levanten la mano lo que se quieren salvar me encantan entonces la biblia es para el que se quiera salvar ella no puede dar la sabiduría que lleva la salva qué más quieren pollo licuado con sorbete le dicen ustedes con sorbete qué más quieren es una oferta es una oferta solamente hay que dejar la pereza espiritual y sentarnos a leer la biblia solamente tenemos que hacer un propósito un plan como el obispo tiene un plan de evangelización un plan de la diosis un proyecto hagamos un proyecto también nosotros de leer la palabra de dios a ver qué puede darle la salvación siga por la fe que es en cristo jesús y esa palabra de dios nos puede dar la fe en quien por la fe que es en cristo jesús toda la escritura es inspirada por dios por qué no puede dar la sabiduría porque toda la escritura es inspirada por dios toda la escritura es inspirada por dios y para que sirve y útil para enseñar maestros maestros para que sirven las escrituras para enseñar para enseñar maestros en la catequesis para que sirven las escrituras para que son necesidades maestros en la catequesis para que sirven las escrituras para que sirven las escrituras Para enseñar, para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. Es decir, para decirle a una persona, mire, 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 esto no es así, esto es así. Para corregir. Para decirle a una persona, te equivocaste, enviéndete. Para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Atención a lo que viene. Atención a lo que viene. A fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios, que son ustedes, sea perfecto. Será perfecto. Eternamente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda obra buena.